Bueno la casa del profesor tiene muchas vistas impresionantes realmente Vamos a presentar el evento, ¿cuál evento? La cápsula La cápsula del skateboarding en San Antonio que le pegan los chavos a la tabla de 8 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana hasta que el cuerpo aguante Claro que sí, pues un saludo a todos ellos que se la pasan todo el día ahí patinando Hay que reconocer que es un deporte muy extremo, que no es fácil, se ve fácil subirte a una tabla y andar China, puedes tener rápido la cápsula porque tengo miedo Sí, te pasó, no, ya se acabó No pasa nada Estamos aquí con la banda de San Antonio de Skates, ¿qué hace esta banda aquí todos los días? Bueno pues aquí les encanta reunirse a toda la banda como ves, todos los días, a veces a partir de las 8 de la mañana, a las 5, 6, 7, todas horas No importa, es un deporte que a todos los chavos les atrae, no importa la edad, ni la socio, lo monetario, lo cultural, todo Oye, ¿qué tanto se necesitas para hacer skate? Porque la neta sí se da un buen detrancazo, ¿no? Pues es práctica nada más, tienes que echarle ganas y pues hacerlo, si te gusta pues hacerlo con ganas Oye y aparte de hacer skate, ¿qué otra actividad hacen? O sea, si estudian o nada más skate? No, pues yo sí estudio y en la escuela pues juego fútbol y así, pero pues me gusta más esto de venir aquí a patinar diario y eso ¿Cuántas horas practicas más o menos así al día? Pues no tenemos un horario así como para así de, no sé, para decir cuántas horas, sino que le damos, por si a las 6 de la tarde, 7 de la noche que ya baja un poquito el sol Para no ponernos un poquito, como tiene, pues más negritos, ¿no? Ya le damos un poquito a la tarde de las 6 a 7, 8, descansamos un ratito y un poquito más en la noche Voy a decir como, pues unas 2, 3 horas al día, bien así, duro Oye, y la neta, ¿quién se ha lesionado, güey? O sea, ¿han tenido lesiones así fuertes, güey? ¿Quién? ¿A ti qué te pasó, güey? Me he roto la nariz, fui a patinar, o sea, es que es en todo, güey, tiene sus caídas, tiene sus golpes, te caes, te golpeas, pero pues lo quieres, güey, ahí le sigues Ahí le sigues, o sea, prácticamente desde que lo agarras, ya no lo quieres dejar Pues eso sí, es eso, a veces algunos dicen que nos drogamos, otros dicen que somos banda, pero pues que vengan acá y que se den un golpe de estos, a ver si lo van a seguir haciendo Echen un rol por aquí a ver lo que hacemos, la verdad, pues no hay drogas, no hay alcohol, le damos más a patinar, es deporte, simplemente nos gusta, es deporte Ech cake de uno de los otros, aPA, es deporte, ES deporte otra vez, o sea, es deporte Gracias por ver el video